Hola que tal, saludos de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo un nuevo deck para mi sección de Trolleando Reyes Este deck se centra en una de las nuevas cartas del nuevo pack Que es Templo del Ojo de la Mente La cual hace que cualquier daño que reciba un jugador se convierte en 1000 Y esto es perfecto ya que nos protege Cuando les oponemos un ataque nada más recibiremos 1000 de daño Y cuando nosotros nos ataquemos también haremos 1000 de daño Entonces usaremos puras cartas que ataquen directamente como Raya Cielo Y también como Conejo Blanco y Nava Y bueno también usaremos los Golems de Lava Ahora que tenemos 2 gracias al evento de Maric Podemos ponerle Golem de Lava así cada turno le hará 1000 de daño al oponente Y además cuando ataque con Golem de Lava no importará mucho Ya que el tesoro nos hará 1000 de daño también Así que sí, y bueno las demás cartas nada más son defensivas De hecho tenemos para recuperarnos Cabalina Encantada Y también Escudo de Renador Los cuales si nos atacan no nos curaremos 1000 Si nos curaremos el ataque original del monstruo Así que si nos atacan con Golem de Lava Nos curaremos los 3000 puntos Y el nada más nos hará 1000 de daño Así que la mejor carta creo que es Escudo de Renador Yo nada más tengo una copia así que nada más puse una Pero también está ahí También como relleno puse Agujero de Trapa Exclusa No la necesitan Si tienen más Escudo de Renadores ponganlos Y si tienen más Masivo Morphos también ponganlos Y bueno ya saben el combo de Masivo Morphos y Cabalina Encantada o Escudo de Renador Pueden aumentarle y así recuperarte el doble Así que es muy bueno Y bueno ahora sí Vámonos directo a los duelos Los tengo en repeticiones por supuesto De hecho funcionan muy bien contra los decks metas Pero funciona muy mal contra otro deck burn Así que tengan mucho cuidado con los decks burn De hecho estuve tentado a poner alguna cartita que me subiera un poco de vida Y le bajara al otro Así que aquí creo que me enfrento a un Red Ice Red Ice Zombies Que de hecho le sale incluso el combo Porque tiene perspicacia en la primera mano Y aparte tiene Gozuki o Cráneo en la primera mano Y no tiene Alto Signo en la mano Así que eso es lo mejor para el deck de Red Ice Zombies Pero yo igual le muestro cuál es mi plan Que es Templo Conejo Pum me ataco El obviamente ya tiene su resurrección de ojos rojos Su espíritu pero no lo va a usar Porque sabe que también debo tener un Lava Golem Así que prefiere no hacerlo Le va en el siguiente turno No sé por qué no me va a atacar en este turno Simplemente usa otra perspicacia Ya tiene dos espíritus de ojos rojos Pero pues él sabe que no debe de convocarlo Aún así no sé por qué no atacó Yo simplemente sigo atacando Y ya el siguiente turno ya sería GG Convoca a un tercer Red Ice Le digo NO Y listo Ya es GG aquí Así que sí, muy fácil Claro, lo que sí es que este deck depende mucho de la carta de campo Realmente si no la tenemos Tenemos que estarnos defendiendo con lo que tengamos Pero por eso tenemos muchas cartas para eso Y bueno, también La habilidad que estoy usando es Robo del destino Precisamente para robar lo que necesitemos en el momento Si necesitamos el campo lo ponemos Si necesitamos drenaje mágico lo ponemos Escudo de ordenador, perdón Si necesitamos masivo morfo lo ponemos Aquí estoy contra un deck de mecanismos antiguos Un deck de mechas Pues yo ya tengo el templo Así que empiezo a atacar Aquí si volvía a convocar a sus monstruos Le ponía agujero de trampa esclusa Pero convocó a otro que también necesito matárselo Así que agujero de trampa Masivo morfo Y drenaje Aquí me equivoqué yo Debería haber sido al revés Primero drenaje Y luego masivo morfo Para aumentarle con masivo morfo Y luego aumentarme el doble Que sería 4200 La regué simplemente Pero de todas maneras Él se rindió luego luego Dijo, ¿sabes qué? Me voy Pues claro, es un deck un poco troll Entonces Nadie quiere ser trolleado Y bueno, aquí estoy en leyenda Así que es un poco más difícil Que en rey de duelos Pero aún así Y bueno, como dije Este deck no funciona tan bien Contra los deck burn Aquí cuando había insectos Dije, ah, ¿sabes qué? Creo que ya voy a perder en este Pero no era un deck burn Era un deck mill Es algo raro Porque también tiene Los insectos Los parásitos Y como siempre Tengo la buena suerte De que mi oponente Siempre empieza con El silbato De hecho Hoy en día Nada más se corre Un silbato Con los decks De insectos Y ahora sí Siempre me toca Que mi oponente Empieza con el silbato De todas maneras Ya tenía Ya tenía rey a cielo Y perfecto Ya tengo dos Y aquí también vi Que ninguna de sus cartas Era activable Así que yo Sigue atacando Simplemente Y aquí en este momento Ya mi oponente dijo ¿Sabes qué? Necesito ya empezar a atacar Y efectivamente Era un deck mill Aquí recién saco Dos de los templos Obviamente se van Al caño Hicieron puras cartas Mil Es un deck Un poco raro Aquí decidí Activar mis dos cartas Debido a que dije ¿Sabes qué? Él no va a tener Cartas buenas De monstruos Así que de una vez Voy a aprovechar A tu monstruo más poderoso Que es 6.050 Y los 650 Dame toda tu vida Convocó a su Amazonas Dije Nope Y listo Sigue el turno Saco Lava Golem Ya es GG 100% seguro Pum Vámonos Lava Golem Daño Adiós Así que sí Pero díganme ustedes ¿Qué les parece este deck? ¿Qué es lo que le puedo cambiar también? Bueno por mi parte Eso ya es todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así compartir este video Con sus amigos Porque si a ustedes les gustó Puede que a ellos también les guste Nos vemos en la próxima Bye